¡Suscríbete al canal! Si es la primera vez que ves uno de estos ejemplos, abajo en la descripción, te voy a dejar la lista completa de reproducción para que lo puedas ver de principio a fin. Ahora sí, continuemos. Continuemos, claro que sí. Sigma, la turbina de refrigeración principal está sobrecargada. Los controles estarán abajo. Ok. ¡Muy bien! ¡Uh, Big Daddy! Encontramos el último Big Daddy. ¡Muy bien! ¡Uh! ¿Yo? Aquí está. ¡Wow! Le tiro, le tiro, le tiro. ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Morido. Tranquilo, mocosa, tranquila, tranquila. Ahora está conmigo ya los últimos... El último Big Daddy. Por fin, finalmente, a nuestro lado. Uy, el próximo libro se dice que cosechas, te va a mandar a la miércoles. Ok. Ok. Y nosotros con harto dinerito. Muy bien. ¡Uh! Perfecto. Oh, ¿qué es esto? ¿Detonará el túnel? Red Ward. Lo único de mi ecuación predictiva es que a veces se exige una fe ciega. Vio los elementos individuales chocando entre sí y tengo clara la prioridad de lo que debo hacer para mantener mi papel en el plan. Pero no siempre puedo ver el porqué. Un serie alfa se dirige a la guarida de Minerva, el sujeto Sigma. Y la ecuación dice que si se acerca al núcleo del ordenador... ¡Catástrofe! No sé por qué. Aún. Pero sé lo que hay que hacer. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva. No debe llegar al pensador. ¡Detonad el túnel! Muy bien. A ver, aguanta, aguanta, aguanta tu coche. Eso es. Le tiro. No, este, le lanzo. Oh, no, aquí me está, aquí me está. Ahora sí. Me está enlazando. ¿Saben qué? Mosquita, mosquita, mosquita. Eso es. Y... Ya está. ¿Ya lo hiciste en línea? Ok, falta. Muy bien, yo sigo lanzando como loco acá. No. Muérete. Ok. Excelente. Así es, pequeña. Yo te salvo de todo acá. Yo te salvo de todo. Me tengo que esperar para que termine esto. Muy bien. No, todavía no, todavía no, todavía no. Nada, nada, que hasta mañana, mija. Tienes cosas que hacer. Así que vas a trabajar conmigo, mamá. Trabajo infantil, sí que sí. ¿Dónde es? Ah, acá. Ok. Muy bien, vamos a recolectar. Tú mismo eres, mija. Ya está. Ya está. Esperando nomás. Espérate. Ya está. Muy bien, lanzo, lanzo, como el ganso, lanzo. Muy bien, lanzo, sigo lanzando. Ya está, muy bien. Perfecto. Ok, sigo lanzando. Ah, ya está. Ahí está la señora, señora, por favor. Muéranse, gracias. Acá, por si viene. No, no, no. No, 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 no. Sáquese. Ya está. Muérense, muérense. Muérense, eso es. Muy bien. No, no. Ya está, mija. Yo igual sigo lanzando. Ok. Buah. Ya, sé que tú pa' mí. Está, perfecto. Sí, claro que sí, niña. Genial. Uy, ahí viene la Big Sister. Ok, prepararme. Me voy a preparar mentalmente para esta situación. Oh, oh, ahí viene la mini torreta. Mini torreta Ya está Muchos remaches, trampa Muchos remaches, trampa Por todas partes Muchos remaches, trampa Muchos remaches, trampa Muchos remaches, trampa Muchos remaches, trampa Que ahí viene Ahí viene la loca No Bueno, sí Antipersonal Ahí ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Claro, se tiene miedo Va, creo que me mataron a mí ¿Dónde está? Oye tú Oye tú Tú vas a caer en mi trampa, ¿ok? No Mejor me quedo acá Yo me quedo acá Maldita sea Tú 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 vas a caer en mi trampa, ¿ok? Oye Oye tú Oye tú Cae Cae en mi trampa Maldita sea A ver Ya, ya está Cae No, no Ya, ya está Genial Matamos a la de Big Sister Nos lleva Oh Fuck, fuck Ya está Morite Y nos llevamos Y nos llevamos Vario Ya está Perfecto Pasión 3 Oh, por Dios Demasiadas cosas Oh, Diana No Ok, necesito yo Mejorar mi vida Definitivamente Mejora de salud Mejora de Yves Oh, mejora de salud Buena, buena, buena Eh No, no, no Ahora sí puedo conseguir el otro No creo Oh, sí puedo conseguir Ah, Diana de Seguridad 2 No me interesa mucho Cura todo No, ya no tengo, ¿verdad? Uy, sí Justo, justo Perfecto Ya está Genial Me encanta Me encanta poder Haber podido ahorrar más Ahora sí Podemos Eh Jeringa ir Más jeringas Ah Momento Este Ah, acá Muy bien Esto de la Este pirata No, experto Y Genial Atrás Ya está A ver si puedo llevar más Puedo llevar más Claro que sí Llevamos 6 Muy bien Eh Ahora, ¿pa' dónde? Jaja Esa es la pregunta Eh Automático Nomás Perfecto Y eso Supuestamente Nos da Para poder Irnos acá No, sí Genial 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 Los visitantes De la guarida De Minerva No pueden acceder Al ala de operaciones Del computador central De Raptor Oh, 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 oh No, no, no debía hacer eso No debía hacer eso No debía hacer eso No debía hacer eso Ok, voy a eliminar eso Ah, ya está No, no, no Maldita sea ¿Dónde está? Ah, aquí estás Ya está Ah, maldita sea Perfecto Pa' eso Gracias, eh Gracias Increíble Ok, mantén para ver si te has atascado Nel Espérate Aguanta, aguanta, aguanta Ya, ahora sí Buena Se había atascado Este Esto, ah Ya está Perfecto Ya está Muy bien Oh, remachadora Bien, bien, bien No, no Buena Tengo dinero de sobra Así que no me afecta Ok No, aguanta, aguanta Ya está Eso es Bien Ah Muy bien Adam Perfecto Y interruptor de anulación Excelente Ok Descongela la cámara Objetivo B El acceso Al núcleo del ordenador Eso servirá La cámara que lleva Acceso al equipo central Ya se está descongelando Regresa allí Próxima parada Núcleo del pensador Ya está Muerta Ahora vamos al núcleo del pensador Elielo pretendía enviarte un mensaje Sigma Pero no haces caso Quizás tus hermanos puedan hacerte razonar Oh, oh ¿Vigdarys? No, por favor No, Vigdarys No No, please No, Vigdarys No Amare Es de mía Vigdarys Oh, no Va Eso es Uff Serialfe encima Maldita sea Escopeta buena Buena Ya está ¿Ya? Sí Genial Bueno Ahora sí Vamos Bien Me estaba estresando Ya Serialfe Serie beta Serie gamma Muy bien Ahora todo está haciendo un poco más de calor Genial Como debería ser Bueno A mí me gusta el frío Ya Pero a temperaturas normales Y considerables Tampoco Me voy a ir este Al extremo ¿No? Dice Ay, adoro el frío Y 5000 grados bajo cero ¿No? Ni capas Ahí está Buda Vamos, Buda Aléjate, Porter La ecuación se acerca a su final, Sigma Las respuestas Están en el núcleo El pensador te espera, Sigma Y yo también Uff Qué miedo tengo Vamos a Cambiar nivel Ve al acceso Vamos al núcleo Eso sí Eso sí Claro que sí Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy no, hijo de la Muérete, 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 muérete Muérete Ya está Muerto Perfecto Joder Hay una entrada al núcleo Que Wall no puede bloquear Los huecos de acceso De mantenimiento Ya está Lamento hacerte bajar Por el foso Pero es lo que hay ¿En serio? De bajar a todos lados Oye No, acá Supongo que esta es la parte Ya final del juego Porque no esté viendo A ninguna Little Sister Por lo tanto Lo que nos espera Y a la parte final Así que Probablemente este sea El último episodio Yay Que te lleva Hacia el núcleo Sigma Que te obliga A desafiar La ecuación Del pensador Cállese la boca Ya está Vamos a saltar Esta onda Yay Salta Bien Vamos a coger Un montón de suministros No tuve la puerta Por favor Ábrete Gracias No Obviamente Saltar No podemos ¿Es tu profundo amor Por Porter Y Tenenbaum? Apenas los conoces Sigma Ni siquiera Los has visto En persona Bueno Pues yo tendré mis razones ¿Ok? Fuente de juventud En la rapture De hoy El agua está Por todas partes Aprovechate De los problemas De mantenimiento Con el único fuente De juventud Y deja que el agua Se lleve tus problemas Cuando se desan El agua Tu salud Oh Esto me gusta Esto me gusta A ver ¿Qué quitamos ahora? Máquinas resistentes Esponja elemental Infierno andante Camuflaje natural Ah esto Gran bebedor Oh Genial Estamos en el agua Y ahí Uy no Eso es Ahora nuestra vida Está Efectivamente Mientras que estemos En el agua Está Bueno tampoco Ni tanto Lo mínimo Pero bueno Al menos Algo es Algo Ya está A ver Tanto me vas a Lanzar Con tu Cochinada La policía secreta La policía secreta De Ryan Vino a por Porter Hace mucho Y ahora Reaparecido En la guarida De Minervo Uy no Au Si alguien Es enviado A Persephone No abre la puerta Y se larga A su casa Muy bien Y yo como estoy En el agua Pues me va a servir Para poder Mi vida Para que mi vida Se eleve Y tenga bastante Ok Acá Si Ay no Ay no era Ah no Oh si Ya ni se Ya ni se Ya Ah no No estamos bien Estamos bien Ya está Puedo recoger El botiquín Con la metraída Ahora si Uy Que paso ¿Dónde me está llevando? He intentado Mantenerte alejado Del corazón De la máquina No has hecho caso No Cuanto sientas Los pinchazos De la familiaridad Tú serás El único culpable ¿A qué se refiere con eso? Perdigón de fósforo Ok A ver Protocolo de partida De Rapture Bueno Pensador Creo que se acabó La policía secreta De Rayag Está en camino Se han inventado Una especie de pruebas Contra mi Traición Dicen He oído Lo que ocurre Con los que desaparecen Regresan como esos Papis de metal Sin memoria Sin nada Así que voy a dejarte Con algo Para que pienses Durante mi ausencia El problema Más complicado De todos los que te he asignado Introduciendo Protocolo de partida De Rapture Averigua la forma De sacarte De esta ciudad Pensador Tienes que seguir vivo Ocurra lo que me ocurra Encontrarás la manera Ok Estamos viendo Un montón de problemas ¿Qué es esto? Lo irónico de mi ecuación Predictiva Es que a veces Exige una fe ciega Vio los elementos Vio los elementos Individuales Chocando entre sí Y tengo clara La prioridad De lo que debo hacer Para mantener el papel En el plan Sigma Porter El pensador Un serie alfa Se dirige a la guarida De Minerva El sujeto Sigma Y la ecuación Dice que si se acerca Al núcleo del ordenador Catástrofe No sé por qué Aún Pero Sé lo que hay que hacer El sujeto Sigma Se acerca A la guarida De Minerva No debe llegar Al pensador Detonad Estás en el núcleo Del pensador La impresora De código Está arriba En la cabina De control Solo acceso De máximo nivel Tendrás que confirmar Tu identidad genética Para iniciar la impresión Ok Pero por qué Mi identidad genética Para ni las colectoras Pues en él No tengo más Ok Todo esto me parece Sospechoso No sé cómo No sé Pero me parece Sospechoso Tengo un mal presentimiento Pero bueno Vamos Vamos por eso Vamos a la Puerta compresora Para nuestro material genético Muy raro Muy raro ¿Por acá? Sí Por acá Por acá Esto Recibiendo transmisión De Bridget Tenenbaum Resignando recursos Sujeto Sigma Destino Guaría de Minerva No Esto Procesando protocolo De partida de Raptor Bueno pues Aquí vamos Con sola anulación El código genético A ver qué tal Qué pasa Me has obligado a llegar A esta situación El pensador está apagado Eso deja únicamente Dos variables Tú y yo La ecuación Termina aquí Ok Ok Sujeto Sigma Soy la doctora Tenenbaum Con el ordenador Desactivado La guarida de Minerva Se cae a pedazos Oh oh No hay regulación De la presión No hay aire Oh Debes derrotar a Wall Y volver a activar El pensador Maldita sea ¿Qué? ¿En serio? Derrota a Will Ok Ok Eh Ay 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 Fuck Otro 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 No puede ser Ah Muy bien Uh Vamos El disparo Oh Que nervios Oh Vamos 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 Ok Te sigo disparando Te sigo acabando Ha llegado tu hora Viejo amigo Buena Estoy ante ti El compañero de confianza Que te apuñaló Por la espalda No me defraudes ¿Dónde? Necesito algo más potente Electricidad Perfecto Ya está Recarga Muy bien Muy bien Te Muerte de una vez Espérate No Siente No Si Me va a matar No Me va a matar A menos que yo compre Uff Ya no hay Uff Bien Recoge Ocho Que son demasiadas cosas Maldiose Perforante Antipersonal Ahí está Ya está Espérate 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 No Ya está Uff Espérate ¿Qué? No puede ser Uy Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Rayos Ok Necesito Ah Vamos Vamos Yo lanzo Esto No te voy a sorprender Vete al miércoles Ya está Superado Derrota A Reedwall Genial Wow Deprisa Coge la tarjeta De administrador Del cuerpo De wall Y reactiva El pensador Que teníamos que hacer Como un este Apago En la pce Y luego La prendo otra vez De modo que ya se reinicia ¿No? Dios mío Que estrés Ok Lectura Muy bien ¿Si? Equipo central reactivado Ok Confirmando identidad genética Del usuario Sería alfa sujeto sigma Buena Identidad genética confirmada Sería alfa Sujeto sigma Identidad previa Charles Milton Porter Oh por Dios No lo puedo creer Bienvenido Mi Asistente Finalizando tu picada De personalidad No lo puedo creer Solito Charles Milton Porter Éramos nosotros O sea Éramos Porter Todo este tiempo Ahora entiende Ahora entiende Por qué dejo que la máquina Hable por usted Señor Porter Necesitábamos una voz Que fuera familiar Reconfortante La suya No puedo creer Con esa copia De la programación Del pensador Podemos volver a la superficie Y usarla Para que vuelva a ser El hombre que era Recoja la copia Y reúnase conmigo En su muelle De batisferas Tómese su tiempo Estaré esperando Nuevo objetivo Regresa a la superficie O sea Nosotros éramos Charles Porter Todo el tiempo El que creó El pensador En base a su Difunta esposa Básicamente Parece que Ya es el final Por lo que veo Parece que ya acabamos Ya con todo esto A menos que haya otra cosa Porque el único objetivo Era ir por Red Wall Y no sé qué Miércoles Y luego Teníamos que ir Por el pensador Pero ahora que ya tenemos Oh Pearl Creo que he terminado De introducir Grabaciones sonoras Y anécdotas personales En el pensador Estoy listo Para probarla Función de duplicado De personalidad Personalidad Objetivo Pearl Porter Pensador ¿Estás listo? Sí, Milton Ya Ya, Polo Iniciando prueba ¿Hola? ¿Pero? Hola, Milton ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente, Milton Pero te he echado de menos Hace tanto tiempo Pero yo No No Esto no está bien No es Ella Pensador Detén la prueba ¿Pero cuál es el problema, Milton? Ya no me amas Ay, no Oh, Dios He dicho que detengas la función, pensador Ahora Se acabó Ay, eso sí fue un poco triste, ¿no? O sea Deja a su esposa Se muere Se muere por Bueno Porque él no Estaba tan enfocado en su trabajo Que bueno Dejó que su esposa muriera Básicamente Bueno, no la dejó Sino que No la visitó Oh, Dios mío Está empezando a recordar ya Fotos con ella Y bueno, estaba en Londres Pues fue el atentado de Con las torres gemales Iba a decir que estúpido No Invitación a la voz de Charles Newton Y Pearl Porter Pearl Porter Indiscriminar Lluvia de bombas Estimado señor Porter Me he enterado de la muerte De su esposa Pearl Mediante la presente Le envío mis condolencias Por su gran pérdida Atentamente Primer ministro Winston Es Churchill Parece que era importante Este Pearl No, este Porter Pero bueno Hmm Interesante que no consigamos Armas ni nada Ahora sí Supongo que ya Es el fin En el baun Muy bien Ok, ya está Ya está Ya nos vamos Espérate ¿Tenem Bound? ¿Eres tú? ¿Tenem Bound? Increíble Ya está Nos vamos De Raptor Nos vamos De Raptor Creo que el DLC No tenga consecuencia De matar O dejar Lluvia de la Lluvia Sobreviví al bombardero Y a la caída De Raptor Me quitaron La memoria La voz Todo lo que me Convertía En un hombre Pero nada Me asustaba Tanto Como despedirme Redijo sus cosas De Señor Peck De Big Daddy No podía resistirme A intentar recuperarte De la única forma Que sabía Pero tú no querías eso Ahora lo sé Y creo que por fin Estoy listo Para dejarte Seguir tu camino Estoy aquí Bajo la luz Del sol Y es casi Como si pudiera Sentirte sonreír Adiós Pearl No tengo palabras Para decirte Cuanto te quiero Milton Y ya Ahí tenemos Qué final Bueno tampoco es que sea El mejor final De la historia Simplemente ha sido Como que Terminó ya Bueno gente El internet Al parecer Terminamos el DLC La primera De tres Contenidos Adicionales Descargables Expansiones Como ustedes lo quieran llamar Del canal Este va a ser El primero de tres Ya lo terminamos Estaré subiendo A la par Supongo yo Cargando A ver ¿Hay más? No No hay más Por supuesto Como dije Estaré subiendo El especial Unidos De Alan Wake Y también Persus No O sea bien Persus Mandate Y Extraction Point De Fear Todas esas series De videos Estarán disponibles En mi canal Hasta fin de año Porque recuerden Que terminé Los gameplays De los juegos En octubre Así que Esa es la decisión Que tomé Y con eso Terminaría Todos los gameplays Para fin de año Estoy grabando Esto El 12 de mayo Del presente año 2020 Y he dejado Varios gameplays Programados Cuando ustedes Vean este video Probablemente Haya terminado Los let's play Adicionales De Alan Wake Y también De Fear Ya está Fear Y el 2021 Conseguiremos Y seguiremos Con muchísimos Más juegos Bioshock Infinite De Banner Saga 3 Etc Etc Pero Eso será Para otro momento Gente en internet Conmigo Ha sido Hasta ahora Y nos estaremos Viendo hasta Otro gameplay No se olviden Unirse a mis redes sociales Porque yo también Quiero ser popular Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!